¡Suscríbete! 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 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 3, 4, 5 4, 5, 6, 7, 8 5, 6, 8, 9 5, 7, 9 5, 7, 9 5, 7, 9 6, 7, 9 6, 8, 9 6, 8, 10 6, 8, 10 7, 9 7, 9 8, 10 8, 10 8, 10 9 9 10 10 11 11 13 14 15 14 13 14 15 15 15 16 18 20 20 20 20 20 21 20 21 ¡Viva! y será el nombre de queridos ¡Cistán! 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 ¡Suscríbete! 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 Milyen volt a koncertezés Feróval itt Siren? Nagyon jó volt, hát igazából az egy álom volt, hogy újra Feróval, mert igazából másodjára álltam már színpadon, mert még annak idején, ernyében még volt egy közös fellépésünk, de most még jobban izgultam, mint az elsőnél, muy bien y el tiempo antes de hablarlo eso es muy bueno que es un lugar y eso y muy agradecemos que es un lugar que es un lugar que es un lugar es una gran cosa y en el mundo muy bien tengo que estar aquí es un lugar y es el tercero y ahora fue el mejor el buli el cual es mejor ¿Qué te enseñas a escuchar y a itenia? Azt te enseñas a escuchar que se escuchan bien y muy bien y se encuentran en internet y en otros portales y 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